¡Ay, es la locura! Eso fue solo un adelanto, ¿ah? ¡Ay, es la locura! No se pueden perder este capítulo. El tercer capítulo de Eje, la búsqueda. Eje. Bueno. ¡Oh, sí! Pero antes, antes del Osi... Esta para la mami. Antes del Osi... Escuchame. Habíamos dicho al principio que por el accidente de Gino Pesaresi, las cobras están sin Campitán hoy día. Así las veo. Están... La producción ya terminó, ya determinó quién va a ser el Capitán hasta nuevo aviso. O la Capitana. O la Capitana. ¿Eh? O la Capitana. Capitán o Capitana. ¿Podría ser Melisa Diosa? Podría ser... Melisa Diosa podría ser una muy buena Capitana. Una muy buena Capitana. Casasa podría ser, el problema es que nadie le entiende. Acereto podría ser también. Sí, sí. Nicolás ya ha sido Capitán, ya sabe cómo es el manejo del grupo. Y la Capitanía... Va... Para... Nicolás Porchela asume nuevamente la Capitanía de las Cobras. En reemplazo de Chino Pesaresi. ¿Qué quieres decir ahora que ha recuperado la Capitanía, Nicolás? Que... Bueno, ya fui Capitán. A mi equipo lo conozco. Vamos a seguir ganando por ti, Gino. Porque tú deberías estar acá con nosotros. De verdad, este día va para ti. Este día lo ganamos por ti. Y vamos a esperar que tú vuelvas. Y de verdad te prometo que así en ustedes los próximos días. Igual todo esto va a ser por ti. Por ti, por todas las Cobras que van a estar ahorita. Porque vamos a ganar por todos ustedes. Y a ganar. Y vamos Cobras arriba como siempre. Bien, Nicolás Porchela. De la Porchela. Vamos Cobras. Listo. Ahora sí, ahora sí. ¡Gracias!